hola qué tal yo soy Arlex bienvenidos a la diversión hoy estamos aquí en un nuevo gameplay y vamos a jugar la segunda parte de Jazz Shoot un juego que aunque es sencillo es bastante divertido así que si se perdieron chicos la primera parte por ahí van a encontrar los links o vayas en el canal y vean la primera parte que estuvo muy muy buena vamos ahora en el nivel 5 y tenemos un puntaje de 4087 así que arranquemos chicos bueno vamos a empezar a dar por aquí cuchillo ok me cae la primera provisión perfecto perfecto vamos a empezar a disparar vamos a tocar por acá ok ahora en esta segunda parte ya ustedes pueden ver que me están llegando más provisiones y en este caso ya por lo menos tenemos estas bombas que son un poquito más ok más mortales así que en un principio yo pensé que eran como como espinacas no como si fuera Popeye pero en ahora otra cosa que hago es solamente desde acá lejos ok es empezar a darles a estos para o sea no acercarme tanto para no herirme no y me aparece por aquí esta que son las vidas ok son por ahí vamos por acá muy bien ok perfecto esta arma dispara súper bueno ok muy bien muy bien 45 muertes 46 y vamos vamos a hacer un buen ritmo una buena racha vamos a ver dónde podemos llegar perfecto ok ok muy bien muy bien muy bien este este personaje es uno de los que llega un poco rápido la verdad pero ok vamos a ver aquí tengo una aquí tengo una bomba ok perfecto perfecto vamos por acá y atacamos por acá muy bien o bien pedimos a mí lo que fue el apoyo aéreo muy bien muy bien vamos acá ok si escuchan de fondo de pronto los perros porque ok estamos en vísperas ya de diciembre y empezaron a tirar cohetes no y mis perros tengo dos perros uno que se llama roger y el otro se llama mateo ambos les da miedo bueno más que todo a roger a roger le da miedo de los de los totes no así le llamamos esos tronadores y no por aquí y entonces cada vez que suena uno de esos truenos él empieza a ladrar y mateo que es un perro un pastor coli en lo que es desesperarse y empieza a arruñar la puerta porque duermen en el patio entonces empieza a arruñar la puerta queriendo entrar cuando escucha este tipo de de tronadores no que detonan en el aire y eso así que ahora justo en ese momento mientras estamos haciendo este gameplay aquí pues están sonando esto y mis perros se pusieron bastante nerviosos y han empezado a ladrar no pero bueno ok perfecto mientras por ahí perfecto o ok muy bien ok y simplemente esto ok me están atacando me están atacando mucho ya pero entonces bueno las bombas hay que saber decir aunque hicieron estos dos rápidos creo que ya estamos llegando a un nivel más fuerte ok sí señores hay que concentrarnos un poquito más porque llegaron ya estos tipos que son mucho más fuertes dios necesita un arma buena ok con eso así te acabo a ti a ti por acá a ti a ti nuevamente perfecto y llegó a bueno ahora creo dios que estamos perdiendo no puede ser bajo hoy ya ya era inevitable realmente tenía muy poca defensa así que era lo que tenía que pasar vamos en el nivel 5 todavía y llegamos 196 muertes ok me estoy dando cuenta en la parte de abajo que tengo que llegar a cierto nivel a un cierto número de muertes creo para poder para poder avanzar de nivel es algo que pues no me da cuenta no tenemos esta ermita y esa arma dispara sólo un tiro pero ellos más o menos mueren con un solo tiro así que vamos por aquí ok se vino este grande me lo voy a quedar aquí quieto no me voy a mover hasta que lo de matarlo perfecto ahora por acá déjenme permiso señores tomamos esto y seguimos en la misma tónica se está poniendo eso cada vez más difícil y es porque creo que estamos a punto de pasar al nuevo nivel así que virgen ok perfecto hoy no necesito producciones ok necesito necesito esa producción muy bien perfecto perfecto ok ok muy bien ok madre tema rt o no puede ser perfecto ya estamos a punto de culminar las muertes en la parte de abajo chicos así que podemos avanzar de nivel o sí 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 261 cuántos son 266 pero ya se ha completado la barra pero aunque ya ya pasamos al nivel 6 perfecto ok perfecto perfecto estamos ya en el nivel 6 creo que se viene mucho más rápido de pronto en cada nivel que vengamos ok de pronto cada nivel que vengamos obviamente se van a ir o miren ojo ha salido una nueva arma chicos qué bueno esta es una que una ametralladora una ok perfecto vamos déjame darte cuchillo cuchillo ok no cayó algo bueno ok ok vamos a continuar como nos dimos cuenta ya en ese mundo mire ya aparece estas ametralladores a ver vamos a ver si si con un tiro mata de una vez a sus adversarios está muy buena aquí está ahí perfecto muy bien ahora sí y por lo menos vamos mejorando en las armas no eso está muy buena la verdad ese nivel me gusta nivel 6 y con esas nuevas armas está súper lo que mientras nos caiga más esta es una sola solo es para una pero es buena ok ok no puede ser no puede ser no pueden están matando no puede ser no puede ser no 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 ok una bombita por aquí otra mente por acá necesito necesito el arma más rápida no puede ser muy bien me equivoqué ahí porque tenía el arma y no estaba atacando con el cuchillo así que dios estamos llegando al final de esto pienso o o bien hoy muy bien por ella otra por acá otra por acá y una para ustedes muy bien ahora sí vamos cuchillo cuchillo estamos en un muy buen nivel o me metí por donde no era pero exacto eso lo que se llama hay que ser arriesgados en este juego hay que meternos cuando podamos pasarlos y lograr todo este tipo de cosas voy a morir o no puede ser no puede ser dios sí 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 te mató a ti y chicos creo que estamos a punto de morir ya ok pero dimos la pelea hasta el final ahí fue ahí fue chicos nivel 6 logramos avanzar nuevas armas perfecto ok muerte 386 ahí no sé voy a ver si de pronto en el nuevo capítulo logro comprar otras armas ahora voy a ver porque creo que también hay cosas para comprar así que vamos a dejar por aquí este capítulo chicos espero que les haya gustado si se perdieron el primero por favor veanlo en el canal estuvo súper bueno espero que les haya gustado colaboren con su like el reto del vídeo llegar a los 30 likes así que colaboren con su like muchísimas gracias espero que estén conmigo y que tengan disfrutado chau chicos